La gobernación avanza con acciones de inversión mejorando la calidad de vida de los vallecaucanos. La comuna 17 de Cali será el escenario de este martes 26 de septiembre, donde la gobernadora del valle realizará un conversatorio ciudadano de seguimiento de compromisos. La cita será en la calle 13, número 6400, a partir de las 6 de la tarde. Estamos realizando un recorrido por los 42 municipios y por supuesto esto incluye a nuestra capital para rendir informes, cuentas y avances y seguimiento a los compromisos adquiridos durante el año pasado en los conversatorios ciudadano. Con esta iniciativa de participación ciudadana se reafirma que Cali está en la agenda de inversión de la gobernación del valle con diferentes obras y proyectos de inversión cumpliendo lo prometido.